Son las 8 de la noche, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más importantes de este día, bienvenidos Néstor, buenas noches. Buenas noches Roxana y amigos televidentes, que gusto que está con nosotros por supuesto para informarse en los próximos 60 minutos. Póngase cómodo, vamos con nuestros titulares. Soy Apango vuelve a ser intervenido, esta vez para la recolección de desechos sólidos en medio de la suspensión de labores de empleados, que denuncian que no les han pagado salarios. El alcalde de San Salvador criticó la gestión de la edil de ese municipio. También le contamos que dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobarala, sobre la reciente aprobación de la nueva ley de pensiones. Conducir en estado de ebriedad y la excesiva velocidad son las principales causas de accidentes de tránsito durante la temporada. En las últimas 24 horas, cuatro personas más fallecieron en estos percances. El turicentro Los Chorros sigue siendo uno de los destinos preferidos de la población. Conozca cuál es el ambiente que se vive en el lugar y las expectativas de los comerciantes para los próximos días. En noticias internacionales, miles pierden las esperanzas de poder llegar a los Estados Unidos luego que se extendiera la vigencia del título 42, con lo que se podría seguir expulsando a migrantes hasta febrero del próximo año. Las inclemencias del tiempo empeoran la situación. Iniciamos con los hechos. La Iglesia Católica sentó postura en torno a la recién aprobada ley de pensiones. Conozcamos qué dijo el arzobispo de San Salvador sobre este tema. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, calificó de más digna la pensión mínima que tendrían los salvadoreños tras su jubilación, después de la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de una nueva ley integral del sistema de pensiones en el país. Diputados avalaron una propuesta del gobierno en la que aumentó la pensión hasta un 32% para establecer un mínimo de 400 dólares mensuales. Ojalá fuera más, siempre quisiéramos un salario más alto y pensiones más altas, por supuesto, pero ya lo que se logró me parece que ya es bueno, que la pensión ahora es más digna al ofrecerles 400 dólares al que tiene la menor pensión. Con los cambios, el sistema de pensiones seguirá trabajando con las administradoras del fondo de pensiones, es decir, las AFP, pero con menor comisión por el manejo de las mismas. A pesar de considerar que los cambios son buenos, Escobaralas dejó entrever que lo ideal era cambiar el sistema completo. Nosotros hubiéramos querido, ciertamente, como lo hemos dicho, que queríamos siempre más, que un nuevo sistema y más justo, y con los máximos beneficios para las personas más pobres, pero lo que se ha hecho me parece que es un buen paso dado. Pero lo de la reforma, me parece que comparada con las demás, ha sido una reforma buena, pero sigue siendo una reforma. Si hubiera un nuevo sistema, sería mejor. Sin ahondar en más detalles, el arzobispo avaló los cambios que conlleva esta nueva ley, que elimina la posibilidad de retirar el 25% de lo ahorrado por los cotizantes, tal como estaba contemplado anteriormente. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Pro Familia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando a la familia salvadoreña a través de su red de salud, hospital, clínicas, laboratorios, imágenes, farmacia. Pro Familia, tu red de salud al alcance de todos. Ahora contarles en otras informaciones, comentarles que uno de nuestros equipos viajó al Turicentro Los Chorros para mostrarnos el ambiente que se vive en ese lugar justo para estas fiestas de fin de año. A días que finalice este año, decenas de salvadoreños visitan el Turicentro Los Chorros en el Departamento de La Libertad, un santuario acuífero y ecológico que desde el año de su apertura en 1957 y tras varias remodelaciones a lo largo de los años, actualmente sigue siendo uno de los lugares más visitados, pues sus piscinas con refrescantes y naturales aguas cristalinas es del gusto de muchos salvadoreños, en especial en estas fechas que se busca pasar con la familia y amigos. Guau, está excelente, de verdad, está bien divino aquí todo el lago, bien rica. ¿Desde qué horas andas por acá? Bueno, desde como las nueve, nueve y media. ¿Y desde dónde nos visitas? Ya del lado de Oriente. ¿Desde Oriente? La Unión, San Miguel. ¿Y con la familia? Con la familia, aquí andamos, ahí con mi esposa y los hijos, ahí. Pues estamos felices, muy contentos. Acá en el Turicentro yo tenía muchos años de no venir, a pesar de que vivo cerquita. Ha sido una semana maravillosa. Veo que el gobierno se está esmerando, pues, porque haya seguridad, porque aquí también los que nos metemos a estas piscinas profundas de aguas frescas, deliciosas, también, pues, contamos con guardavidas y veo muy bonito. Aquí nos encontramos a turistas que viajaron desde Costa Rica y compatriotas salvadoreños que residen en Estados Unidos y quienes decidieron disfrutar de estas fiestas en el país, visitando este lugar. Dicen que la seguridad en las calles hacia el centro turístico y en general es mejor, por lo que se sienten con mayor libertad de visitar este y otros puntos del país. Venimos de Costa Rica y, de verdad, pues, tienen una zona muy linda, de lo cual, pues, hoy estamos disfrutando nosotros, tuvimos la oportunidad. De paso, hacemos un llamado a toda la ciudadanía, al salvadoreño, de verdad, pues, yo vine hace dos años y lo cual me fui y no quería volver. Y ahora, pues, vine y ando por todo el país y se los digo, me siento libre. Bueno, yo nunca había venido. Sí había venido otras veces a El Salvador, pero nunca había venido aquí. Como dice mi papá, está muy lindo y muy cambiado y esperamos seguir disfrutando como con la libertad que tenemos ahorita porque antes nosotros comentábamos que no se veían personas en la calle ni nada y ahora sí se ve un montón de gente en la calle, en las noches y todo. Y es muy bonito y espero que todo lo que vayamos a conocer sea igual de bonito o más. Se siente un ambiente agradable y eso me, a mí me activó esto. Sí, últimamente, años atrás yo he regresado y he mirado bastante que deja mucho que desear, pero ahora me siento, lo siento bien limpio, un ambiente sano también. Si usted desea vacacionar este próximo 1 y 2 de enero del 2023, el Turicentro Los Chorros podría ser una excelente opción, ya que acá cuenta con aguas refrescantes y 100% naturales, por lo que la invitación está hecha para que se acerque en estas próximas fechas para recibir el Año Nuevo. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En esta fiesta, lúcete con algo diferente. Es por eso que Embutidos Campiña lleva tu mesa con ricos productos de temporada navideña. Pierna horneada, pernil de cerdo, lomo horneado, lomo relleno, costillares y lechones. Encuentra tu cena navideña en Walmart, Megacarne y la bodeguita del cerdito. Vamos a hablar ahora acerca de los comerciantes en el Turicentro Los Chorros. Aseguran que este año para ellos ha sido muy bueno en sus ventas, ya que con las remodelaciones hechas en este lugar, aumentó la visita de turistas y esperan cerrar con las mejores proyecciones, tanto este año como la apertura del 2023. En realidad, pues toda la temporada, pues gracias a Dios ha estado buena. Una pequeña temporadita que se dio, pues el invierno. Usted sabe, la gente tiene miedo salir por un accidente, una piedra que caiga, pero por lo demás nosotros aquí estamos bien con las ventas y todo. Pues ha estado bien, por la gracia de Dios. Se ha estado vendiendo, ha venido mucho turista, ¿verdad? Este año, pues sí, se ha notado bastante la venida de turistas extranjeros y también nacionales, ¿verdad? ¿Y para ustedes ha sido bueno el 2022? Fíjense que sí, la verdad que sí. Todos los cambios que han habido acá han sido para mejor. Laboratorios PAEL presenta. Este 28 de diciembre se conmemora a los santos niños inocentes. En Antiguo Cuscatlán se desarrolló la misa solemne, una tradición de la iglesia católica con la que son honrados. Desde muy temprano, Rosana llegó hasta la parroquia de Antiguo Cuscatlán. En sus manos lleva varias imágenes del niño Dios, en quien ha puesto su fe para que se puedan cumplir sus peticiones y la de otras familias. Pero asegura que también hay otros motivos por los que cada año participa en esta tradición de la iglesia católica. Tradición porque aquí traigo representación de mi hijo que falleció. Y lo otro pues que mi hijo durante la pandemia hizo su proceso de graduación y ya se graduó. Y por último pues que son las peticiones que en esa cajita vienen las peticiones de mi familia porque representan a tres familias los niños. ¿Cuántos años tiene? De traerlos casi ya 10 años. De venir constantemente trayendo los niños. Son cientos de feligreses los que llevan a los santos niños para ser bendecidos. En cada uno de ellos han colocado el nombre de la persona por la que piden un milagro o el de quienes ya lo recibieron. Mientras que otros dicen que es para agradecer por las bendiciones que han tenido durante todo el año. Mi hijo se graduó de ingeniero mecánico de la universidad. En agradecimiento a él pues ven y pues a pedirle verdad para que el próximo año pues todas las familias tengamos nuestros alimentos, trabajo, salud. Así es porque mi mamá traía la imagen del niño y hoy la traigo yo como ella ya no está verdad. ¿Siempre hay algo para pedir salud? Ah, sí. Sí, siempre hay algo que pedir pues esta fe, la perseverancia. Bueno, para mí es algo grandioso, bellísimo, quizás inexplicable, ¿verdad? Porque como es un día de oración y conmemoramos a los santos niños inocentes. Y es que cada 28 de diciembre se conmemoran a los santos niños inocentes que fueron asesinados tras la orden del rey Herodes de quitarles la vida a todos los menores de dos años nacidos en Belén. Para asegurarse que entre ellos estuviera Jesús de Nazaret, razón por la que fueron honrados con una misa solemne presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. La iglesia desde muy antiguo ha visto en esta escena una gracia especial y por eso son mártires, son los primeros mártires. Y en cuanto a testimonio de vida lo más grande es la ofrenda de la sangre por Cristo y esto es lo que ellos han hecho. Las autoridades de la iglesia católica dicen que es muy importante mantener viva esta tradición que llena de fe a miles de personas que viajan desde diferentes municipios del país. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva. Son las 8 de la noche con 17 minutos y vamos con una información en desarrollo ha trascendido a través de Twitter en la cuenta de la Fiscalía General de la República y es el arresto de la alcaldesa de Soyapango. La información que ha trascendido que se ha conocido en la cuenta de la Fiscalía dice en cumplimiento con nuestra misión de velar por los intereses de la sociedad. Esta noche se ejecuta orden de captura de la alcaldesa de Soyapango en operativo coordinado con la Policía Nacional Civil y se comparten dos fotografías de la alcaldesa siendo detenida. Esas son las imágenes en el momento en el cual agentes de la Policía Nacional Civil llegaron hasta el lugar para detener a la alcaldesa Nersi Montano. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto ocurrió o comenzó desde el día lunes cuando diferentes sindicalistas empleados de desechos sólidos de la alcaldía de Soyapango denunciaron que se iban a paro de labores porque no se les ha pagado el mes de diciembre. Algunos aseguran que no se les ha pagado aguinaldos y otros que les deben hasta tres meses de salario. Debido a este problema, ya por tercer día consecutivo, al no tener el servicio de recolección de basura, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, reaccionó a través de sus cuentas de redes sociales. Y estas son las imágenes porque son empleados de la alcaldía de San Salvador de desechos sólidos quienes se movieron hacia el lugar de Soyapango para prestar el servicio y así poder recolectar la basura porque son cerca de 40 toneladas diarias de desechos sólidos los que suelen recoger los camiones en Soyapango, es decir, 120 toneladas aproximadamente de basura que se habrían acumulado en estos tres días. Y por ello, el alcalde dijo que debido a la mala administración de la alcaldía en Soyapango, he instruido a desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador que intervengan inmediatamente. De esta forma, los camiones recolectores trabajaron este miércoles en horas de la tarde y así recogieron los promotorios de basura en las diferentes calles del municipio. Esto fue en horas de la tarde. Y ya en horas de la noche se procedió entonces con la captura de la alcaldesa de Soyapango en este operativo coordinado con la Policía Nacional Civil. La Fiscalía también en su cuenta de Twitter asegura que la alcaldesa va a ser procesada por los siguientes delitos. Y luego el presidente de la República, Nayib Bukele, estas son las cuentas de Twitter, lo que ha reaccionado inmediatamente puso. En El Salvador nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno, dijo el presidente de la República, y es la información en desarrollo. Vamos a tener reacciones, por supuesto, más adelante y en las próximas horas y en las próximas emisiones de Noticiero Hechos porque ha trascendido la noticia de la captura de la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, por esta situación de la no recolección de desechos sólidos en la alcaldía. Vamos a hablar de otros temas, contarles que los accidentes de tránsito, por desgracia, siguen siendo las emergencias que destacan en el balance de protección civil. Hoy, autoridades presentaron una actualización. Al menos cuatro personas más han perdido la vida y 21 han resultado lesionadas, esto como resultado de 44 accidentes registrados en 24 horas. Así lo detallaron las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes ejecutan el Plan Fin de Año 2022. Aseguran que la distracción al volante y conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes sigue siendo la principal causa de estos, pues ya se detuvieron personas por conducción peligrosa. En cuanto a los detenidos por conducción peligrosa, en primer lugar quisiera comentarle que entre el 23 y el 27 de diciembre, o sea, el día de ayer, se han registrado 45 capturas por conducción temeraria o peligrosa. En contraposición a lo que se registró el 20-21-34, hemos tenido un número, digamos, mucho más alto que en el 20-21. El día con más detenciones fue el día 25 en el que se tuvieron 17, que en contraposición a los 12 que se tuvieron al día 21, todavía estamos hablando de 5 más. Desde el 17 de noviembre hasta la fecha se han realizado al menos 140 rescates acuáticos dentro de este plan. De estos, 123 son rescates profundos de personas adultas, por lo que el director de Protección Civil reiteró el llamado a la precaución a la población si visita las zonas costeras del país y evitar el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Nuevamente el llamado para todos aquellos que están visitando las playas, el mar no es para demostrar nuestras habilidades de natación, las olas no tienen las condiciones propicias para demostrar nuestras habilidades de natación, no atentemos con nuestra vida. En lo que va del plan fin de año 2022, las víctimas fatales sobrepasan las 180 derivadas de accidentes de tránsito. Aunque las autoridades esperan estas cifras no aumenten, no se descartan las probabilidades de esto en los próximos días. Aldair Tadeu, Noticiero Hechos. Es momento de revisar qué ocurre en el reparto de la campanera en Soyapango, lugar que tiene un cerco militar y la población opina sobre este tema. Seguridad y tranquilidad, esos son los calificativos que brindan los residentes del reparto de la campanera en Soyapango, desde que se implementa el cerco de seguridad. Mil veces mejor, estamos perfectos, nos parece, estamos todos de acuerdo. ¿Ha habido cambios? ¿Se ha percibido? Sí, cambios, pero exageradamente positivos. Antes no podía salir uno de la puerta, aquí no podía salir, y ahora tranquilo, no hay problema, nada. Sí, ahora gracias a Dios y al gobierno, pues estamos viviendo una momenta, de una paz momentánea, que ojalá que perdure, ¿verdad? El cambio ha sido bueno, o sea, hoy está bien sanito todo esto. ¿Ha visto usted positiva la medida que se ha notado? Sí, claro, claro que sí. El reparto se ubica al norte de Soyapango y con un limítrofe con San Martín y Epopa. La ciudad habitacional cuenta con más de 2.100 viviendas habitadas por unas 10.000 personas. Muchas de esas casas estaban abandonadas. Con el régimen de excepción, se han recuperado ya que eran usurpadas por las pandillas. En ese lugar, ya se realizaron diferentes capturas, que son parte de las más de 600 en el municipio, desde la instalación del cerco de seguridad a inicio de diciembre. Esas acciones han contribuido y han tenido muchos logros, según los habitantes. Uno de esos, el comercio. Bien, se ven un poquito mejor, más tranquilidad. ¿Cree que ha mejorado? Sí, sí, ha mejorado el comercio. ¿Y personalmente en el tema de seguridad, cómo está? Sí, está bien, pasan bastante aquí los... Porque ha mejorado bastante la colonia más segura y la gente sale con más confianza a las calles. No, ahora sí, estamos, gracias a Dios, más tranquilos. Ya estamos, o sea, bien, porque ya hay un poquito más de comercio, ya. En las calles y pasajes se puede percibir la presencia militar, lo cual genera tranquilidad a sus habitantes y visitantes. Antes, los grafitis alusivos a pandillas se percibían por doquier. Ahora, se lucen murales decorativos y artísticos. Este es el reparto de la campanera en Soyapango, donde según sus habitantes, desde la instalación del cerco de seguridad, la mejora en el ambiente social y en el comercio se ha percibido. Es por eso que avalan la medida. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Por quinto día consecutivo, la comunidad La Granjita continúa con la presencia de soldados y policías en sus calles con la misión de identificar y capturar a criminales que se esconden en la zona. Este lugar por años ha sido reconocido por la distribución de droga, la cual ayudaba a financiar a las estructuras criminales. Sin embargo, a la fecha no se han actualizado los datos de las capturas realizadas en el lugar. La Granjita es el tercer sector donde las autoridades de seguridad han instalado el cerco militar como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, el cual tiene el objetivo de extraer a miembros de pandillas que están escondidos de la justicia y continúan atemorizando a la población salvadoreña. ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares. Llama a los teléfonos 21 32 81 25 o al 60 15 9 9 9 9. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presenta. Desesperados y sin esperanzas, así quedaron miles de inmigrantes que esperaban del lado mexicano la eliminación del título 42 para facilitar su ingreso a Estados Unidos. Veamos el informe. Aunque no va en vía de sus expectativas, la Casa Blanca aseguró que respeta y acoge los términos del fallo con el que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos extendieron la vigencia del título 42. La medida implementada bajo el gobierno del expresidente Donald Trump se mantendrá mientras se resuelven las actuales disputas legales. Por supuesto, cumpliremos con la orden y nos prepararemos para la revisión de la Corte. Por su parte, el fallo le ha dado un respiro a las autoridades fronterizas, entre ellas las del Paso, Texas, que siguen viendo cómo a pesar de que las instituciones sociales quieren brindar ayuda humanitaria a los migrantes, no dan abasto para atender la llegada de miles de ellos. Ahora la mayoría tienen que dormir en las calles y soportar las inclemencias del clima extremo que también azota a la ciudad. Tenemos conocimiento que hay un gran número de migrantes en Ciudad Juárez esperando la eliminación del título 42 y eso nos mantiene alerta. La ciudad continúa con los esfuerzos. Tenemos en el centro de convenciones alrededor de 500 personas. Del otro lado de la frontera, en México, la desesperación es el común denominador y la desesperanza comienza a ser mella. La verdad ya se nos están acabando las fuerzas y los recursos porque ya tenemos mucho tiempo aquí y ya prácticamente no tenemos, ya estamos a final de año y no hemos logrado todavía pasar. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza podrá seguir expulsando a migrantes de manera expedita quizá hasta inicios de febrero del 2023 cuando el tribunal escuche argumentos sobre el caso. Pero una decisión final sobre la eliminación permanente o no del título 42 solo se conocería en junio. La NASA ha mostrado cómo es el invierno en Marte, donde la nieve tiene forma de cubo, los paisajes están helados y la escarcha acompaña las temperaturas bajo cero. Precisamente las temperaturas más frías se alcanzan en los polos del planeta rojo donde se llegan hasta los 123 grados bajo cero. A pesar del frío, ninguna región de Marte recibe más de unos pocos centímetros de nieve, la mayor parte de la cual cae sobre áreas extremadamente planas, por lo que no hay grandes acumulaciones de nieve. Para que llegue el invierno en Marte es necesario que pasen varios meses debido a que su órbita es elíptica, que hace que un año en este planeta sea el equivalente de alrededor de dos años terrestres. Llantas Bridgestone y Firestone. Las únicas llantas con garantía contra golpe y ponchadura se encuentran las Sandy Parvel. Haz tu cita al Contact Center 22454444. Restricciones se aplican. Para muchos migrantes el fin de año estará cargado de emociones y sentimientos al saber que aún no pueden cumplir el tan anhelado sueño americano. Pero otros por su parte buscan salir adelante en medio de las dificultades. Ernesto Cornejo, corresponsal de la RNA, con más detalles. Decenas de migrantes que huyen de la pobreza, falta de oportunidades y violencia que se viven en sus países de origen pasaron una Navidad muy diferente a la de años anteriores. Pues les tocó improvisar casas a base de cartón y plástico en las ciudades mexicanas que son fronteriza con los Estados Unidos. Pero también está la otra cara de la moneda. Quienes ya se encuentran cumpliendo el tan anhelado sueño americano aseguran que estas fechas se tornan difíciles pues la soledad y tristeza de estar lejos de sus seres queridos los embarga. Es muy difícil estar acá pero es de una forma más para salir adelante con la familia que está allá también. ¿En qué sentido se les torna a ustedes muy difícil acá? El extrañar a los seres queridos como papás, mamás, hermanos y todos sus tíos. Es muy difícil pero sí se les extraña mucho. ¿Pasó un tiempo que no estaba su esposa, sus hijos acá y le tocó vivir la Navidad solo? Sí, mucho. ¿Qué sucedía en esos días? ¿Qué venían a su mente? Sí, qué recuerdo de estar solo siempre. A veces bien, a veces duras, a veces como ahorita como la economía está bien tremenda. Es un poco triste cuando le hace falta a la familia a uno pero pues hay que tratar de alegrarse. Cinco años parecen decirse fácil pero no lo es, asegura Elisa de Villagram pues es el tiempo que tuvo que esperar para volver a ver a su hijo pues se le dio la oportunidad de viajar de manera legal hacia los Estados Unidos. Estoy muy triste porque ya no hemos estado juntos como una familia, ya separados. Siento triste a la vez por mi hijo que está aquí y contenta porque los voy a pasar una Navidad con ellos. Otros por su parte han preparado su lista de deseos para el próximo año en la que se encuentra que el gobierno pueda brindarles una oportunidad a la vía a la legalización. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias, Alba Visión desde Los Ángeles, California. Es todo, gracias por habernos acompañado. Que descanse y buenas noches.